Ni coña, y además digo, vamos, es que sabes lo que pasa, que el problema que veo muchas veces en los partidos es que te viene una empresa que lo mismo está vendiendo coches, que viajes y de repente se pone a hablar de política. Y es que no te pueden venir al tema ahora a decirte lo que es más importante. Yo siempre digo, digo, mira, si no quieres perder el sentido de una campaña, cuando notes que estás perdiendo el contacto con la realidad, tú te sientas con un afiliado del PP de toda la vida, un señor ya de 70, 80 años, y pregúntale cómo ve las cosas. Y te dirá que esto es una estupidez, que esto es una frivolidad, que eso es un error, que eso no le representa. Entonces nosotros tenemos a los mejores publicistas, que son los afiliados y especialmente los mayores. ¿Y si hubiese descalzado para hacer la campaña de verano azul? Bueno, nada, pues yo tampoco. ¿En una playa artificial? Sinceramente tampoco. No, nosotros desde luego, yo mi equipo lo tenemos claro, que las agencias a última hora no ayudan nada, porque ocurrencias, ¿no? De repente te voy a vender como si fuera el que es y a mí no me han votado para otra cosa. Somos políticos que nos tenemos que comportar y vestir como políticos y ya está, y hablar de cosas de políticos. Nosotros no tenemos agencias para esas cosas, las tienes a última hora para que te ayuden con una web, para que te ayuden con algún diseño, para que den unos retoques a lo tuyo, pero no para que reinventen tu propio proyecto, ¿no? Eso creo que nunca funciona. Pero no todo el mundo tiene a Miguel Ángel Rodríguez, tampoco nos engañamos. Bueno, pero yo siempre trabajé muchas veces en los temas estos de comunicación dentro de la casa. Antes de Miguel Ángel Rodríguez. Estaba muy descegada cuando venía la agencia de última hora a venderte la burra de algo que, no, esto va a caer muy bien, porque, y siempre acaba mal, acaba mal, porque acaba mal, porque el que te está votando no te está votando por esto, te está votando por las pensiones, por las empresas, por otras cosas. Entonces, puedes contarlo más o menos gracioso, pero no te puedes revestir de, bueno, pues eso, de ocurrencias. No salen bien esas cosas. A ver, Daniel Muñoz. Yo no cojo una plancha, por cierto. Perdón. Y yo no cojo una plancha. Ya está, hombre. Bueno, ni ella tampoco. Según las planchadoras de los dueños que nos llamaron ayer, tampoco. ¿Eh? En su casa sí. Vamos a ver, ella con una casa de 443 metros, te digo que no sabe ni dónde la tiene la plancha. No sé, yo eso lo ignoro, pero digo que usted no coge una plancha en una fotografía pública, pero digo que en su casa sí. Pues lo justo, mira, muchas veces no me pongo algo si no está, no, lo que menos hago. No puedo, lo siento, no, si no me quedan más remedios, sí, claro, pero si no me quedan más remedios, si no, en fin, cógete lo que tienes al lado, ¿no? No, tienes tres cosas. Ella no tiene armario, ¿no? Para cambiar su mundo. Casi nada. No tiene ninguno, además. No, no, no. No, todo el día, la pobre todos los días con lo mismo puesto. Es pasionaria.